La cirrosis hepática es una enfermedad crónica irreversible que consiste en la cicatrización del hígado, el cual hay una alteración de la regeneración del hígado, regeneración anormal, debido a una noxa que ha dañado el hígado previamente. Las causas de la cirrosis hepática son múltiples, pero en orden de frecuencia podemos considerar el alcohol y el daño por virus de la hepatitis B y C. Además hay otras causas que son causas autoinmunes y también se considera el hígado graso como una causa de cirrosis hepática. Los síntomas de la cirrosis hepática son variables. Puede no haber ningún síntoma y encontrarse hallazgos casuales, pero hay síntomas cuando ya está avanzado el problema, en el cual, por ejemplo, el paciente presenta ictericia, que es el color amarillento de los ojos, presenta asitis, que es la hinchazón del abdomen por líquido. Puede también las piernas aumentar su volumen. Encontrar un paciente ya con encefalopatía, que es la alteración del sensorio cuando ya es un tema un poco avanzado. Puede haber un paciente que ha tenido sangrado o un paciente que se descubre una infección y posteriormente se le descubre la cirrosis hepática. El tratamiento depende de la condición del paciente. Si un paciente está con asitis, se le da diuréticos. Si un paciente está con várices, se le da vasodilatadores para que disminuya la presión venosa. Si un paciente tiene alterada la coagulación, se trata de la coagulación. Parte muy importante es la dieta. El paciente no debe comer sal y debe comer proteínas animales solamente cada tercer día. Los otros días son proteínas vegetales, como la soya, por ejemplo, las menestras. Entonces el tratamiento depende mucho de las consecuencias que tenga el paciente. Si tiene una infección, hay que tratar la infección. Si tiene líquido en el abdomen, a veces hay que evacuar el líquido o darle diuréticos para que baje la hinchazón. Para prevenir la cirrosis hepática es muy importante tener en cuenta cuál es el origen. Si el origen es el alcohol, por supuesto hay que dejar de tomar alcohol. Si el paciente tiene enfermedades virales que han dañado el higo, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, se previene la hepatitis B con una vacuna, pero la hepatitis C no tiene vacunación. Hay zonas endémicas en el Perú, en la selva, por ejemplo, donde hay un montón de pacientes que tienen hepatitis B y que hacen cirrosis hepática. Yo considero muy importante lo que es el hígado graso, pues el hígado graso está influenciado por el sobrepeso, el colesterol alto, los triglicéridos altos y pacientes diabéticos. Entonces hay que prevenir la diabetes, prevenir que el paciente obeso baje de peso, controlar el colesterol de los triglicéridos para que ese hígado no vaya hacia la cirrosis hepática. Depende mucho de la causa que lo origine.